¿Tienes un negocio de hostelería? ¿Cumple con la nueva normativa sanitaria recomendada por las autoridades sanitarias competentes? ¿Crees que genera suficiente confianza y seguridad a tus empleados y clientes para seguir confiando en ti? En Sers Hygiene te queremos ayudar en todos los procesos de higiene, desinfección y seguridad alimentaria. Para que tú puedas dedicarte a tu negocio al 100%. ¿En qué consiste nuestro nuevo servicio integral de higiene? Incluye planes personalizados para hoteles, escuelas, hospitales y residencias. Y productos de higiene industrial para bares, restaurantes y cafeterías. Desde Sers Hygiene queremos garantizar un servicio completo. Es por eso que te proporcionamos un amplio portafolio de desinfectantes para todo tipo de superficies, donde encontramos geles hidroalcohólicos y antisépticos, detergentes ecológicos y sostenibles, alfombras esterilizantes, entre otros. En segundo lugar, ponemos a tu disposición un servicio técnico propio para la instalación y mantenimiento de todos los equipamientos de dosificación profesional facilitados. Además, disponemos de un servicio de formación donde asesoraremos a tu personal y le ayudaremos a adecuar la actividad del negocio a la actual situación sanitaria. Con nuestro servicio integral, evitarás situaciones comprometidas y riesgos innecesarios durante el día a día, donde cualquier pequeño descuido puede ocasionar serias consecuencias que harán perder la confianza y la sensación de seguridad que tanto cuestan de ganar. Es de vital importancia mantener los negocios bien higienizados, ayudando a tus clientes y proveedores a desinfectarse debidamente a la entrada, durante la estancia y también a la salida. Para más información, puedes contactar con tu comercial o bien llamar al 902-998-119 y uno de nuestros expertos te atenderá amablemente. También nos puedes enviar un e-mail a web.sersdistribucio.com Porque ahora más que nunca, la confianza marcará la diferencia. SERS Higiene es más seguridad, menos preocupaciones. SERS Higiene! Gracias por ver el video.